Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video En esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi Redmi Note 8 Pro vs el Samsung J6 Plus DISEÑO El Redmi Note 8 Pro llega con un diseño sencillo y discreto, incluso podríamos calificarlo como sobrio o por lo menos en el caso del modelo que hemos probado nosotros. El diseño de este terminal queda marcado por el uso de cristal y Gorilla Glass 5 que le protege ante rasguños, aunque debemos reconocer que es un completo imán para las huellas debido a las características propias de los materiales de construcción. Las cámaras sobresalen bastante de la carcasa, siendo el punto donde se acumula más suciedad. Además es algo incómodo ya que al colocar nuestro dispositivo sobre una mesa o una superficie plana, el terminal tiende a irse de lado, por lo cual creo que es una falla que deberá corregir en futuras versiones. El Redmi Note 8 Pro posee un notch en su parte superior, el cual contiene la cámara frontal. También cuenta con unos marcos reducidos bien logrados y unas magníficas esquinas redondeadas. En sus dimensiones nos toparemos con 161.3 x 76.4 x 8.8 mm de grosor y un peso de 200 gramos. El diseño del Samsung Galaxy J6 Plus es atractivo gracias a un cuerpo de policarbonato con un diseño de respaldo de vidrio. El teléfono se ve elegante, pero la desventaja de tener una cubierta posterior de vidrio es que capta manchas de huellas dactilares con mucha facilidad. Tanto la parte frontal como la trasera son un imán de huellas dactilares. El teléfono es cómodo de sostener en mano, no es resbaladizo y es liviano. Debes tener cuidado con el agua, ya que el terminal no tiene protección contra esta. Algo que no me gustó de este dispositivo juego, fueron sus marcos que no son tan reducidos a mi gusto, algo que lo deja muy por debajo con rivales como Huawei o Xiaomi. La ubicación de la cámara trasera y su posición son excelentes, ya que se encuentran al ras de la etapa posterior, algo que ya hablaremos más adelante. En sus dimensiones nos encontraremos con 161.4 x 76.9 x 7.9 mm de grosor y un peso de 178 gramos. BOTONERA En el Redmi Note 8 Pro debemos reconocer que nos gusta la ubicación de los botones de encendido y volumen, ambos ubicados en la parte derecha del equipo. Accesibles y muy útiles para usar los botones de volumen como disparador de la cámara. En la zona inferior nos encontraremos con el altavoz, el puerto USB tipo C y un jack para auriculares de 3.5 mm. Por otro lado, en la parte superior apreciamos otro puerto que cada vez está menos presente, pero que no por ello ha dejado de tener importancia mencionarlo. Hablamos del puerto infrarrojos, el cual nos permite controlar la televisión, el aire acondicionado o cualquier otro dispositivo que tenga control por infrarrojos. Por otra parte tenemos que el lado izquierdo nos encontraremos con la bandeja para la tarjeta SIM y microSD. Podemos optar por dos tarjetas SIM o por una SIM y ampliar la memoria con una tarjeta microSD, algo realmente muy útil. Y para finalizar este aspecto tenemos que cuenta con un sensor de huellas dactilares debajo de las cámaras traseras, una ubicación algo errónea para mi gusto, pues tiende a ensuciar las cámaras cuando intentamos desbloquear el dispositivo, además de ser un lector no muy grande lo cual hace que la experiencia de uso no sea demasiado agradable. El Samsung Galaxy J6 Plus utiliza un puerto microUSB tipo 2.0 para la carga que se coloca en la parte inferior a lo largo de un conector para auriculares de 3.5 milímetros. El botón de encendido se encuentra en su lateral derecho, que tiene una doble funcionalidad, pues también funciona como escáner de huellas dactilares. En mi uso encontré esto demasiado alto para un alcance cómodo, pero es una variante algo arriesgada, pues al tener en cuenta que el botón de bloqueo es el que más usamos, Samsung pensó que sería una gran apuesta colocar en esta misma posición dicho lector, aunque debo confesar que para mi gusto no es tan práctico y se tiende a confundir fácilmente, ya que pocos terminales lo tienen en esta ubicación. Algo adicional es que el sensor de huellas dactilares, mejor dicho su botón está tan perfectamente integrado con el marco que se siente parte de él, y muchas veces terminé tratando de averiguar dónde estaba el botón, pero bueno en su funcionabilidad si es adecuado, me parece que no es tan rápido como los lectores que se ubican en la parte posterior o frontal, pero no sé si es impresión mía. Los botones de volumen están más arriba y en su lateral izquierdo, que me hubiese gustado que estos botones compartieran localización, ya que me acostumbré a ello. PROCESADOR Para el Xiaomi Redmi Note 8 Pro nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 8 y en la otra 6GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6GB. El Samsung J6 Plus para este apartado tendremos 2 versiones, una de 3 y otra de 4GB. En mi país Colombia es más común encontrar la versión de 4GB. PROCESADOR En el Xiaomi Redmi Note 8 Pro al igual que en su RAM contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128GB, que pueden ser ampliadas con tarjetas microSD hasta las 256GB. En su almacenamiento este J6 Plus tendremos dos versiones al igual que en el apartado de RAM, una de 32 y otra de 64GB, que ya dependerá de tu país que versión esté presente y cual no. Esta capacidad se puede aumentar con tarjetas microSD de hasta 256GB. PROCESADOR Xiaomi ha querido ir más lejos con su Redmi Note 8 Pro al incluir el procesador diseñado para dar un mejor resultado en el ambiente más competitivo, el gaming. Este terminal cuenta en su interior con el procesador Helio-G90T que se presentó a mediados del año 2019. El Helio-G90T está fabricado en 12 nanómetros. Este procesador MediaTek tiene ocho núcleos en su interior, divididos en dos grupos. Dos Cortex-A76 cuya potencia es capaz de alcanzar las 2.05 GHz de frecuencia y otros seis Cortex-A55 para tareas que requieren menor rendimiento. Por último, el desempeño gráfico queda a cargo de la GPU Mali-G76. Durante el tiempo que lo he estado probando, no he notado ninguna ralentización, no ha sufrido ningún problema ni ha dado muestras de tener lag, incluso en los momentos de mayor exigencia. Hemos podido jugar tranquilamente a juegos como PUBG Mobile con gráficos al máximo, sin duda uno de los puntos más fuertes de este terminal, aunque tiende a recalentarse un poco bajo esta configuración. Xiaomi ha elegido bien el procesador si su intención era ofrecer una buena experiencia de uso para los aficionados a los videojuegos. Aunque no estoy del todo familiarizado con este tipo de procesador, me parece que realiza un buen trabajo. Y ni hablar del uso normal, con aplicaciones básicas el dispositivo no te presentará ningún tipo de problema. El Samsung J6 Plus contará con el procesador Qualcomm Snapdragon 425 Quad-Core que correrá a 1.4 GHz, acompañado de una GPU Adreno 308, con los cuales brinda un rendimiento precario. Las tareas básicas como el abrir aplicaciones vieron un notable retraso en la mayoría de los casos. La multitarea fue una pesadilla en el teléfono, ya que cambiar entre varias pestañas no fue muy fácil. Podrás jugar juegos con gráficos pesados como PUBG, pero luego el teléfono se ralentizará significativamente, lo cual es un problema. Por ejemplo, dentro de 2 o 3 minutos en un juego de gráficos pesados o minutos usando solo la cámara, notarás como sube la temperatura. El teléfono es bueno para reproducir videos de YouTube o juegos básicos como Candy Crush. La experiencia True HD Plus hace que la visualización sea una experiencia agradable, y una pantalla grande es solo otra ventaja. Yo diría que se adhiera a las cosas más básicas como enviar mensajes, hacer llamadas, buscar y escuchar canciones para mantener el teléfono en óptimas condiciones. BATERIA DE AMBOS Es hora de hablar de la autonomía de este móvil. El Redmi Note 8 Pro está equipado con una batería de 4500 mAh, un componente muy habitual entre los móviles de gama media. Sin embargo, no por encontrar el mismo tipo de batería en otros móviles es una mala elección, todo lo contrario. Sus 4500 mAh ofrece varios días de autonomía. Podemos olvidarnos del cargador durante 48 horas si hacemos un uso no tan excesivo del terminal, consultar el correo de vez en cuando, navegar por las redes sociales, ver algún video o jugar algún videojuego. Para ser más exactos, hemos hecho una serie de pruebas que nos han arrojado que con pantalla encendida al máximo de brillo, la batería se agota en casi 9 horas. Un tiempo que se multiplica gracias a la ayuda del sistema operativo y a la regulación del brillo. Tan importante como la autonomía es el tiempo que un móvil tarda en cargarse. Por suerte, este no es el caso del Redmi Note 8 Pro, su sistema de carga rápida de 18W que nos facilita bastante la vida. Es cierto que para llegar al 100% de la carga se necesitan casi 2 horas de espera, pero para conseguir cargar menos de la mitad de la batería solo es necesario tenerlo conectado al cargador media hora y con eso tenemos autonomía de sobra para cuando vayamos con prisa. El Samsung J6 Plus está respaldado por una batería de 3300 mAh que dura un día con un uso ligero a moderado. Estuve contento con el rendimiento de la batería durante el periodo de revisión, ya que me duró un día con tareas como realizar llamadas, enviar mensajes, escuchar música y jugar juegos a veces. Sin embargo, prepárese para cargar el teléfono al final de cada día. Y sumado a esto se tarda cerca de 2 horas para que el Galaxy J6 Plus se cargue completamente, iniciando desde una carga aproximada del 16%. PROCESADOR Nos centraremos ahora en la protagonista de la parte frontal, la pantalla del Redmi Note 8 Pro, que ha crecido de tamaño con respecto al modelo anterior y ahora cuenta con 6.53 pulgadas de diámetro. Rodeada de unos marcos ajustados ocupa casi todo el frontal como ya hemos dicho antes gracias al notch. Este dispositivo cuenta con el panel LCD IPS Full HD Plus de 2340 x 1080 y una densidad de 395 píxeles. No consigue los colores que ofrecería un panel AMOLED, pero el nivel de detalle y brillo son más que suficientes por una pantalla en un móvil de gama media. Este panel tiene un buen nivel de brillo. Los días que he estado probando este terminal no he notado en ningún momento que me faltara iluminación para ver todos los detalles de la pantalla. Y es que en interiores cumple perfectamente y si le ponemos un reto mayor saliendo a la calle en un día soleado cuenta con una configuración especial que aumenta un poco más el brillo de la pantalla de manera automática para compensar ese exceso de lugos. El Samsung Galaxy J6 Plus obtiene una pantalla tipo LCD con una resolución HD Plus Infinity de 6 pulgadas con una relación de aspecto de 18.9 a 5. La pantalla es muy viva y los colores sobresalen lo que es excelente en un teléfono económico, pues como ya sabemos esta compañía tiene la reputación de ofrecer una de las mejores pantallas del mercado y aunque este dispositivo no obtenga la misma calidad que otros más costosos, su panel de pantalla es bueno para el rango de precio. No tendrás ninguna dificultad para usar el teléfono en condiciones exteriores, ya que el nivel del brillo máximo es impresionante. Tampoco tuvimos problemas con los ángulos de visión, aunque la pantalla no es exactamente nítida. El terminal es ideal para ver y jugar de forma compulsiva gracias a su gran pantalla. Los ángulos de visión son decentes en el exterior, pero francamente esperaba que la pantalla fuera al menos Full HD Plus. PERSONALIZACION Justo en el centro de la parte trasera del Redmi Note 8 Pro se encuentran ni una ni dos, sino cuatro cámaras con las que la marca ha querido reforzar este terminal. Dentro de este cuarteto destaca un sensor principal de 64 megapíxeles de resolución, estamos hablando de un sensor de Samsung con apertura focal 1.89 y tecnología pixel binning, es decir que agrupa 4 píxeles en uno, lo que implica que en realidad consigamos fotografías de 16 megapíxeles pero con mayor luz. Acompañando el sensor principal está un segundo ultraangular de 120 grados de campo de visión, un tercer sensor de 2 megapíxeles encargado de medir la profundidad y por último un sensor de 2 megapíxeles para fotografía macro, que nos ha permitido disparar con enfoque automático a sólo 2 centímetros de distancia. La cámara en general da muy buenos resultados, no es necesario llegar a los 64 megapíxeles para conseguir imágenes con luz y detalle, pero nos permite obtener mucha más definición y podemos aumentar la imagen mucho más que con el modo de fotografía normal. Para escenas de paisajes y grandes edificios es perfecta como puedes ver en las siguientes muestras. Incluso en escenas con algo menos de luz o más contraste como puede ser el centro urbano de noche, las cámaras definen bien el entorno y regulan la diferencia entre las zonas más oscuras y las luces intensas de las calles. No obstante, siempre podemos acudir al modo nocturno para las ocasiones en las que realmente necesitamos ayuda para dotar a la imagen de la iluminación que no tenemos. Esta función consigue dar más luz a la escena sin ser excesivo, aunque en algunas circunstancias puede crear una fotografía con demasiado contraste y con los elementos muy recalcados, en resumen algo artificial. Sumado a todo lo anterior tenemos que el dispositivo cuenta con una cámara frontal de 20 megapíxeles con apertura focal 2.0. Aunque no está tan bien acompañada como la trasera, se las arregla bien para las fotografías con detalle. Además tampoco es necesario efectos de gran angular o un zoom muy potente para hacernos una sencilla selfie. Ahora hablemos del sistema de reconocimiento facial en 2D. No es tan seguro ni eficiente como el lector de huellas, pero tampoco ha dado mayores problemas a la hora de usarlo. Es rápido y la verdad es que no ha fallado en ningún momento, salvo cuando lo he probado con poca luz. La cámara dual en la parte posterior del Samsung Galaxy J6 Plus consiste en un sensor primario de 13 megapíxeles con apertura focal 1.9 y un sensor secundario de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. En la parte delantera obtienes un sensor de cámara de 8 megapíxeles con apertura focal 1.9 para hacer selfies. En la aplicación de la cámara predeterminada tienes la opción de hacer clic en las imágenes en modo belleza, modo panorama, toma continua y con stickers. También está el modo Live Focus, que esencialmente le permitirá tomar fotos con el modo Book y ajustar el desenfoque del fondo incluso después de tomar la imagen. Las imágenes capturadas a la luz del día son aproximadamente promedio en términos de niveles de nitidez, aunque el teléfono también tiene problemas en condiciones de poca luz. En buenas condiciones de iluminación, la reproducción del color parece ser precisa, pero al ampliarlas veremos que son bastante granuladas. En el modo de video tienes la opción de grabar videos en una resolución de hasta 1080px, sin embargo, la calidad no es nada del otro mundo. Con el sensor de profundidad secundario, el Galaxy J6 Plus logra ofrecer un buen efecto de profundidad de campo, siempre y cuando las condiciones sean óptimas. PERSONALIZACION El costo de estos 2 espectaculares Smartphones es el siguiente Para el Xiaomi Redmi Note 8 Pro es de $800,000 pesos col que equivalen a $4,500 pesos mexicanos que a su vez son $237 dólares que equivalen a $151 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Redmi Note 8 Pro le gana al Samsung J6 Plus en Diseño, botonera, ram, almacenamiento, procesador, batería, pantalla y cámara. Por su parte el Samsung J6 Plus le gana ampliamente el Redmi Note 8 Pro en los siguientes aspectos Únicamente en precio De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quien resulta ser el ganador de esta batalla, pero si lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto Amigos